y y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy les traigo un mayor misterio en minecraft estamos en los vídeos hay pixel por cierto y por qué decir traer esto porque quiero volver a traer poco a poco un poquito de minecraft al canal y este modo de juego lo estaba jugando bastante fuera de cámara y todo eso bueno hace tiempo que no lo juego la verdad pero ya era hora de traerlo al canal otra vez porque ya lo había traído si no me equivoco creo para aquí siempre salen muchos pero aquí salen muchos bloques hay que tener cuidado como siempre les recuerdo que conseguir 10 de 10 de oro para tener un arco con una flecha eso se utiliza para defendernos contra el asesino que tener cuidado con la gente sospechosa ese sospechosa acabando de matar a alguien aquí así que asumo que el asesino estará cerca 435 quien será el asesino como que es ese no lo sé corre por tu vida aunque ya se tiene arco se tiene arco así que hostia por mi lado por mi lado por mi lado por mi lado viene por acá no sé quién es no sé quién es pero mierda me quedan 5 necesito encontrar 5 de oro así que vamos a salirnos del área donde está toda la gente porque si no no vamos a conseguir lo que nos falta de oro nunca en la vida nunca nunca en la vida así que vamos a buscar aquí asumo que por aquí tiene que haber el asesino tiene que estar por aquí pronto así que hay que correr y seguir buscando venga dame dame porque no aparecen bloques aquí qué mala señal vamos a parar y a centrar me quiero que sea esa que está por ahí dando vuelta espero que no espero que sea ese aquí hay uno de oro este es otro más de oro tiene arco no no me quiten el oro bendito porque me quitan el oro 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 estoy buscando más oro más oro más oro más oro necesito encontrar el epa ese oro no lo puedo alcanzar dónde está el oro necesito más oro me quedan solamente cuatro y ya tendré suficiente y me lo siguen quitando venga por favor mira ahí por fin un poco de oro pero ahora el problema es que de aquí no se puede llegar dos de oro bien eso se llama los hijos de la estoy cantando una canción que estoy escuchando delita otro más de oro y señor uno más uno más y lo tenemos uno más qué fue eso ahí está tenemos el arco tenemos el arco y quiero mantenerme alejado de la gente porque me huele a problema esto aquí no quiero que me vayan a tirar el arco tampoco así que con cuidado con la gente epa 60 segundos y ganamos no sé quién es el no sé quién es no sé quién es ese tiene arco así que lo dudo puede ser el de hamburger muy probablemente epa es esta ¿verdad? es este yo creo no, quién es entonces 30 segundos no, no voy a matar a nadie porque el asesino puede encontrar a superviviente esta no tiene arco mierda la vi la vi llegar y todo ganamos algo es algo está mal vamos a otra partida vamos a otra partida sí señor por cierto no me había fijado que este mapa es de Star Wars mira una nave de transporte no sé tengo un por ciento un 12% de probabilidad de ser el el asesino así que veremos a ver si tengo la suerte aunque no lo tengo venga dame el asesino dame el asesino 9% uuuh soy el asesino soy el asesino sí 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 soy el asesino no dame la espada nene vamos a buscar gente y vamos a empezar upa a campear el arco aquí campeamos el arco no sé cómo falló no sé cómo falló el tiro de verdad toma tenemos el arco estamos aquí saben que el arco está ahí no sé qué haces no sé qué hacen aquí por qué están haciendo esto por qué hacen esto de verdad por qué hacen esto cuántos me quedan me quedan 5 esto sí que es una matanza esto sí que es una matanza esto sobrevivió me está un poco extraño quedan 5 hostia sobrevivió no cómo what the fuck qué asco qué asco qué asco de verdad bueno vamos a ver soy inocente soy inocente Y necesito mucho oro Así que Vamos para allá Venga, orito, orito, orito No sé cómo perdí la partida anterior De verdad Yo juraría Juraría Era un tipo vestido de piedra Ok, vamos rápido con el oro por lo menos Eso me gusta ¿Quién es el asesino? Uno que tengo por la espalda Corre yo, mo' loco Corre, salte Esa es una caída, se sigue Esa es una muerte segura Corre yo, mo' loco, salte de aquí Cinco Ya tenemos cinco Siempre está bien Ostia Esperemos que no sea Seis Siete Ocho Nueve y diez ¿Dónde estará? Mi pregunta es ¿Dónde estará? Quedamos diez Quedamos diez Vamos a hacerlo con calma Por aquí no puede venir Así que tiene que venir por una sola parte Así que Defender esta zona A defender la zona de la victoria Voy aquí Nadie por allá Vamos a coger más flechas Si tenemos el oro cerca Lo cogemos Nos da puntos extra Tiene que venir aquí Tan pronto venga directito Para donde mí Vamos a quedarnos aquí Con la flecha en la mano De hecho Si pudiéramos mover la flecha No, no la puedo mover Lo que pensaba Si podíamos mover la flecha Para el lado Epa Cuidado Esta la vamos a ganar Esta la vamos a ganar No solo la vamos a ganar Vamos a asesinar Epa Tiene que venir por ahí abajo De la escalera Estoy seguro Uff Qué tensión Este juego de atención Más oro Cosa de que Si acaso conseguir Siguen muriendo gente Y los escucho cerca Pero no sé Si están cerca de verdad Es lo que no sé Puede ser Puede ser la verdad Puede ser Tiene El problema es que Ellos pueden tirar el arco El problema es que No sé si es él O no Sí Ese es él Está intentando tirarme El Va a intentar tirarme El cosiaco ese ¿No? Claro que sí Va a poco ¿Qué? ¿Cómo? No sabía que No sabía que no tenía Fuerza en este cuerpo No sabía No sabía que no se podía Que no había cuerpo En este En este juego No lo sabía de verdad No tenía ni idea Bueno, bueno Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal Pero bueno Tres partiditas sencillitas Rapiditas Para toda la familia Si tienen algún modo de juego Que me quieran recomendar De Minecraft Que quieren que traiga Sea dropper Sea Skyward ¿Quieren ver Skyward otra vez? Sí, 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 sí No, 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 no Acá Pero bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video Y ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós